hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con aztecas en la que bueno pues ya estamos reformados habíamos tenido problemas anterior con españa problemas anteriormente con españa y bueno ahora el objetivo es hacerse con el control de todo centroamérica y ya pegarnos con los europeos en el futuro así que para hacernos con el control de todos los centroamericanos tenemos que salir de la bancarrota primero porque estamos con la molar por los suelos cuando salimos de la bancarrota pues en el 57 en cuatro añitos en cuatro añitos nos salimos de la bancarrota y empezamos a pegarnos con todos los de alrededor porque porque como veis en tecnología militar 7 tecnología militar 5 tecnología militar 6 tecnología militar 6 pues están bastante bajos en tecnología militar respecto a mí que soy tecnología militar 11 así que en tal que salgamos de la bancarrota nos pondremos a pegarnos con todo el mundo en cuanto económicamente pues tenemos sólo un prestamito aquí que pagar así que no tardemos nada en pagar lo así que le damos a play y en tal que salgamos de la bancarrota en empezamos a a pegarnos con todo el mundo necesito más tropas eso sí pero bueno ahora empezar a crear tropas y necesito lo que necesito sobre todo soldadesca pero bueno vamos a ver a chate mal le puedo pedir favores le puedo pedir soldadesca sí pues bien le vamos a pedir soldadesca a chate mal que necesitamos vale no le voy a dar acceso a nadie porque me va a querer pegar yo ahora mismo con en tal que salga de la bancarrota madre mía que se va al micro les me va a querer me va a querer pegar con todo el mundo así que nada no le damos acceso a ni dios aquí y bueno espero salir rápido como digo de la bancarrota y hacerme con el control rápido también de todo el área de centroamérica y con ello pues así estar fuerte para pegarme en el futuro contra los europeos contra nueva españa sobre todo así que ya tenemos por lo menos las minas de oro de toda esta zona todas estas minas de oro son mías cuando se están haciendo los núcleos de escucha mala y de mal y nalco y con ello empezaremos a ganar un montonazo de dinero por cierto la autonomía está un poco alta pero bueno irá bajando con el tiempo irá bajando con el tiempo no tenemos muchas tierras de la corona tampoco también y tendremos que ir confiscando tierras de la corona cuando podamos así que le va a dar a velocidad 4 ya que ahora mismo no hay mucho que hacer nada más que esperar a que se nos quite la bancarrota y a recuperarnos en soldadesca me voy a crear más tropas para que me tengan miedo y no me ataquen estando ahora en bancarrota y vamos a ver con plotes extranjeros ganamos 143 ducados y 10 de tradición republicano perdemos estabilidad no me interesa perder esta vida por aquí ganar prestigio si me interesa porque estoy en prestigio estoy hecho polvo y por aquí pues vamos a perder tradición republicana yo diría venga vamos a perder tradición republicana que estoy bastante bajo pero bueno perder esta vida no me interesa la verdad así que ya no vamos a poder mantener mucho más a nuestro gobernante bueno reclamaciones inventadas bretaña tezcoco bretaña reclaman tezcoco casi nada van a empezar a venir los europeos a querer pegarme espero estar preparado pero tener con todo el control de centroamérica y demás y estar preparado para ello vamos a seguir quedando tropas hasta que se nos quite la bancarrota para estar preparados también para pegarnos con todos los de nuestro alrededor en cuando salgamos de la bancarrota vale vamos a hacer aquí el estado de micho michoacán viva este promuega dictador presidencial reforma voluntad no el 1 es una reforma bloqueada no podría cambiar a otra reforma del mismo nivel pues el ascenso de un déspota nada esa ha abolido la oligarquía elecciones frecuentes ya no está disponible pues qué ha pasado dictador presidencial más moral de los ejércitos mira ni tan mal y cambio mensual de autonomía o ni tan mal y después elecciones frecuentes por consolidación de poderes más absolutismo no está mal lo prefiero así la verdad lo prefiero lo que ha pasado la verdad vale podemos tenemos que coger consolidación de poderes vale lo cogemos por ahí creamos el núcleo kuchamala y listo y listísimo vale vamos a darle a play cuando cuando se me acababa la bancarrota siempre se me olvida en el 57 vale en febrero del 57 de hecho vale nada en breve se me quita la bancarrota y podemos ir expandiéndonos por aquí por todo centroamérica y estar poderosos para como os digo enfrentarnos en un futuro a la nueva españa una revuelta no puedo hacerme cargo de ella ahora mismo si es que no tengo moral hasta que no salga de la bancarrota así que en tres años en dos años justo en dos años más mal asediado kuchamala por mucho que me duela en dos años me han terminado de asediar kuchamala vale vamos a seguir convirtiendo al catolicismo y ya seremos completamente católicos no quiero atacar a estos rebeldes porque no tengo moral como os digo y que no salió la bancarrota antes de poder atacarlos antes de atacar los actividades misioneras perdemos 33 de poder administrativo otra o probabilidad de ganar riesgo de rebelión pues venga si ganamos riesgo de rebelión porque la ganamos vamos a pagar el préstamo que teníamos tenemos un préstamo por aquí por cierto vamos a pagarlo y listo ya volvemos a estar bastante cómoda cómodos económicamente muy cómodos claro con todas las minas de oro pues estamos bastante cómodos económicamente lo que estamos peores en soldadesca pero bueno que se rían mira perdemos 10 de prestigio bueno pues más prestigio que perdemos que la verdad no me puedo permitir perder pero bueno es lo que hay en lo que hay vaya como suponía me van a terminar de asediar kuchamala pero bueno que le vamos a hacer vamos a esperar a que se nos quite la bancarrota para tener la moral suficiente para poder acabar con ellos ya que tienen un líder de dos estrellas peligrosa aunque nosotros también y también tenemos el prestigio negativo así que ahora mismo la moral la tenemos por los suelos así que siempre va a estar bien es superarles el número de tropas también así que vamos a esperar a recuperar también un poquito de soldadesca para ir creando tropas y a la hora que nos enfrentemos a ellos están más seguros de que de que podemos ganarles qué problema está haciendo la soldadesca está siendo un gran problema actualmente la soldadesca esto no es lo ideal modificaciones de bienes producidos menos 50% por cierto como va otra revuelta vaya como aquí el poder 17% tenemos de poder aquí bueno no está mal no está mal bueno con todos estos otros rebeldes tampoco les podemos acercar hasta que no se me quite hasta febrero del año que viene hasta que no se me quite el modificador de la bancarrota así que vamos a ir a ir huyendo de ellos de momento bueno vamos a quedarnos aquí en el río no bueno pues vamos a ir huyendo de momento hasta que tengamos la moral de nuevo vale podemos ganar 100 de poder diplomático y perder 20 de tradición republicana o perder prestigio nada vamos a que sea aunque nos quedemos sin tradición republicana pero no me puedo permitir perder más prestigio porque lo tengo que recuperar como sea tengo que recuperarme como sea ese prestigio vale vamos a esperarnos aquí o no vamos a huir porque como digo hasta que no tenga la moral no va no me apetece enfrentarme a los rebeldes hasta que no esté recuperado en la moral vale vamos a recuperar esto y nada en febrero del año que viene ya estamos fuera de la bancarrota así que en breves en breves podemos hacernos cargo de estos rebeldes de hecho va creando otro más de infantería y nada en un mesecito en un mesecito salimos de la bancarrota que gusto y podemos empezar a comernos a toda la gente de nuestro alrededor justo acabamos de salir de la bancarrota verdad o no si ya hemos salido de la bancarrota o no si bien bien vale pues con ello reventamos a estos rebeldes un duro golpe para soldades que ha sido pero bueno vamos a por los otros rebeldes estos tienen un general de dos estrellas así que mucho cuidado con ellos pero bueno podemos contra ellos igualmente así que pues nada vamos a empezar a comernos a nuestros vecinos para ello pues como no tengo soldadesca lo que va a hacer es contratar mercenarios por aquí coste de regimiento menos 10 crecimiento colonial global coste de construcción vamos a ver cómo vamos en tecnología me va a esperar a subir las tecnologías así que de momento va a esperar un poquito lo que serían las ideas vale vamos por aquí ya podemos colonizar por cierto ahora que no estamos en bancarrota vamos a usar nuestro colono para seguir colonizando pues por aquí vamos para guachamares y empezamos a colonizar por ahí perdemos prestigio y tradición republicana no me interesa no me interesa perder prestigio sobre todo vale pues nada recuperamos cuchamala me van a saltar otros rebeldes por aquí y empezamos a atacar aquí a la peña a esa escala y a toda la peña de mi alrededor así que vamos a ir haciendo peticiones de asesor militar de antillas no vamos a ir haciendo lo que sería mercenarios ya y a ir preparándonos a ir preparándonos vale vamos a ver mercenarios aquí aquí me han reclamado holanda territorios madre mía vale vamos a ir contratando la compañía libre por ahí vamos a ir contratando compañía de yucatán no estaría mal pues la de yucatán también y suficiente yo creo que la compañía libre la compañía de yucatán es suficiente para acabar con nuestros aliados con nuestros aliados no con nuestros enemigos perdón vale vamos a ver vamos a subir a la tecnología militar 12 además más tácticas militares perfecto más límites de suministros vale la tecnología diplomática también 12 vamos a subirla también nunca hay bastantes soladesca mira ganamos 537 soladesca que también me viene bastante bien vale está en velocidad 4 vamos a bajar a velocidad 3 porque ya no hace falta estar a tanta velocidad y vamos a empezar a atacar ¿con quién empezamos? con tonalá vamos a empezar con tonalá venga vamos a empezar atacando a tonalá ah necesito ya hacer red de subterfugio para atacar vale pues nada entonces vamos a hacer una red de subterfugio una red de espionaje perdón antes de atacar porque si no no podemos atacar vale vamos a subir la tecnología administrativa también nos da la casa de gobierno y más capacidad de gobierno de esta sí vale expansión colonial por gloria a dios y el oro pues mira pagamos 30 educados y sube 200 de población ahí en guarames en guamares vale perfecto pues vamos a terminar de construir la red de subterfugio y empezamos a atacar quizás he hecho un poco pronto los mercenarios pero bueno me van a servir también para matar a estos rebeldes que que se van a asaltar ya y así no me gasto tanta soldadesca en matar a los rebeldes vale pues nada voy a subir a velocidad 4 otra vez porque hasta que hagamos la red de espionaje pues vamos a subir a velocidad 4 vale voy a matar a esos rebeldes con los mercenarios inventor extranjero pues prestigio no nos arriesgaremos a la ira de nueva españa ganamos prestigio y nos llevamos un poquito mejor con nueva españa vale vamos a tengo aquí líder si vale tengo líder pues vamos a por esos rebeldes con los mercenarios y ya estoy a velocidad 4 si vale perfecto acceso militar de quien de nueva españa pues no se lo vamos a dar ah no de españa pues tampoco no le vamos a dar acceso militar a españa ni borrachos vale vamos a por esos otros rebeldes vamos primero a recuperar el territorio que nos han asediado por aquí y con los mercenarios vamos a por estos rebeldes de aquí y nada pues en tal que tengamos la red de espionaje lista atacamos a tonala y empezamos a hacernos con el control de todo centroamérica empezaremos a hacernos con el control de todo centroamérica bastante rápido ya que están bastante atrasados tecnológicamente respecto a mi están muy atrasados hay que darse prisa porque si no me van a pillar tecnológicamente porque la institución la voy a ir expandiendo yo como veis pues por ejemplo el colonialismo ya se está expandiendo por aquí y el renacimiento también y bueno pues por eso tengo que atacarles pronto porque si no me van a pillar tecnológicamente en tecnología militar y va a costar más así que cuanto antes acabe con ellos mucho mejor así que nada esperar bueno voy a quitarme de congraciarme con estos voy a quitar de congraciarme con ellos y voy a voy a pedirle solalesca si puedo acharte mal de nuevo podré pues si puedo vamos a pedirle solalesca y vamos a construir más redes de subterfugio ¿dónde? pues por todos lados al próximo que me gustaría redes de subterfugio apure pecas por ejemplo apure pecas vamos a hacerle también redes de subterfugio red de espionaje para reclamarle territorios y y poder atacar a todos los de mis vecinos y hacerme con el control por completo de centroamérica y ser fuertes para enfrentarnos a nueva España y a cualquier europeo que se que se quiera acercar por aquí el pueblo al lado el alcalde debe dimitir pues mira ganamos 20 tradición republicana perdemos 50 de poder administrativo y ganamos 40 de autonomía local eso no me gusta nada vamos a perder 10 de tradición republicana y riesgo de rebellion bueno se ha convertido en ganado o a mares y fijaros la tradición republicana en 1 no tenemos nada de tradición republicana y el prestigio ya va a haber que ir recuperando pero bueno ahora cuando vayamos haciendo guerras lo iremos recuperando este prestigio vamos a inventar reclamación en tiza pan por ejemplo y vamos a atacar ya a tonala vamos a atacarles declarar la guerra tomar tiza pan vendrán chascala y los otros bueno podemos contra todos los que vengan porque están retrasados tecnológicamente ahí vemos la guerra viene chascala y vienen los cosilhualca estos así que vamos a sacar primero a ellos vamos a sacar primero a chascala y a cosilhualca de la guerra y después nos centramos ya en tonala vamos a pillar aquí a las tropas de chascala vamos a bajar a velocidad 3 para la guerra porque si no esto va a ser una locura y vamos a ver si pillamos a las tropas de chascala por aquí ahí las vamos a pillar las reventaremos perfecto perfectísimo y empezamos a asediar pues todos sus territorios por ahí por ahí uff no 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 espérate 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 aquí hay tropas de toda campana estos no de cosilhualca pues vamos a por ellas también y a cosilhualca también lo vamos a asediar para que no puedan hacer más tropas ahí está les hemos hecho un wipe y no van a poder hacer más tropas así que perfecto vale pues nada vamos a ir asediando también todos los territorios de esta escala para que tampoco puedan hacer más tropas y con ello pues no va a ser muy complicadas estas guerras como digo porque están muy atrasados en tecnología militar respecto a nosotros entonces pues no nos van a costar mucho ganar estas guerras y matarle y ganar las batallas así que bueno vamos a asediar aquí toda esta escala y después iremos a por tonala por cierto este fuerte es de nivel 3 es verdad necesitamos 9000 tropas para asediar ese fuerte pues nada vamos a tener que poner a todas nuestras tropas allí para asediar ese fuerte de esa escala va a costar va a costar estamos perdiendo dinero no quiero entrar en muchas deudas pero bueno somos ricos con todo el oro que tenemos así que tampoco es un gran problema estamos perdiendo mucho dinero por claro por los mercenarios que no me hacen ni falta yo diría ahora mismo pero bueno para ir más rápido vale 30 educados no no voy a gastar 30 educados ahora mismo entro en entro en deuda y no me apetece de hecho voy a usar los impuestos de guerra voy a usar los impuestos de guerra para perder menos dinero por cierto aquí necesito apoyo para asediar esto antes no no puedo estamos aquí colonizando PAME también no me acordaba yo de esto de que estamos colonizando PAME también vale bueno 7% cochilhuaca así que en breve pues le podemos pedir paz y nos vamos comiendo ya territorios por aquí esto que es bien tintes pues mira ni tan mal tinte por ahí y tinte por aquí pues mira son bastante ricos estos territorios me van a venir bien la verdad que los territorios de por aquí son bastante ricos todos el oro lo tenemos nosotros después aquí hay muchísimo azúcar después por aquí hay más oro tintes bueno pues todo riquísimo ganamos 330 educados y una inflación fiebre de oro oh si 330 educados tanto que oh si madre mía muchísimo dinero soy asquerosamente rico asquerosamente rico vale 35% aquí el asedium a ver si acaba ya es lo mismo que el de chascala estamos perdiendo dinero por los mercenarios pero bueno iremos usando estos mercenarios para ir de guerra en guerra y tiro porque me toca mira ya podemos hacer reclamación en pure peca vamos a hacerle la reclamación antes de que nos pillen la red de espionaje y vale vamos a quitarlo y vamos a hacer más red de espionajes en más sitios por ejemplo en Tlapanecas en Tchotzilán en Tchotzilán venga construir red de espionaje en Tchotzilán vamos a construir en Tlapanecas también en todos lados que podamos para ir enlazando guerras y hacernos con el control de Centroamilca muy rápido aunque a Tlapanecas le voy a atacar cuando ataque a pure peca porque están aliados pero bueno a Tchotzilán si me hacía falta vale voy a quitar el de Tlapanecas porque necesito un diplomático libre para firmar paz aquí vale voy a traer a estos 11.000 los voy a traer a empezar el asedio de Tonalá y voy a empezar a pedir paz a Tchotzilwaka estos venga vamos a pedirles todo el territorio dinerito y listo unos menos los ojos que no están aquí ganamos un templo en una provincia debemos informar a los estados pontificios inmediatamente menos disturbio y más prestigio esto me viene bien el prestigio o ganamos 50 por el administrativo no me viene bien el prestigio vamos a coger el prestigio necesitamos recuperarnos por ahí en prestigio vale vamos a hacer núcleo vamos a convertir a nuestra legión llegó al Tapek es que esto ya es núcleo mío se ve que sí vale sí porque era núcleo mío anteriormente vale pues nada vamos a hacerlo convertirlo al kristenismo entonces vale estamos ganando dinero ahora supone ah no es porque le he firmado la paz ¿no? por dinero pero no en el mes que viene supongo que empezaremos a perder otra vez dinero reputación diplomática reputación mejorada me de puta madre vale vamos a ver vamos a a ver la influencia papal la podríamos usar también para subir yo creo que va a esperarme para subir la estabilidad aunque puedo usarla para reducir la inflación ya que la inflación la tengo que tener por las nubes de hecho si la tengo por las nubes hemos terminado la escala vamos a venir a sediar por aquí rápido y como digo tengo la inflación por las nubes puedo usar la influencia para esto para bajarla menos intereses y más reducción de inflación pero solo 0,10 de reducción de inflación así que prefiero gastar 90 de influencia papal para que me dé estabilidad así que voy a esperarme a llegar a 90 tengo 77 ahí lo veis que lo pone debajo así que cuando llegue a 90 puedo ir subiendo esta habilidad con la influencia papal vale vamos a pedirle paz a esa escala por cierto vamos a ver todo dame todo quiero todo papi vale no me puede dar todo pero bueno casi todo me da igual que entren en coalición conmigo hombre Nueva España no me da tanto igual Nueva España no me da tanto igual pero bueno es que al final al final y al cabo voy a acabar en guerra con ellos así que no sé si esto es un error lo que estoy haciendo pero voy a comerme todo el territorio lo más rápido que pueda como digo no sé si esto es un error lo que estoy haciendo que Nueva España me pueda atacar una guerra por coalición bueno le ha quedado en territorio hasta escala un poco molesto pero bueno venga vamos a hacer mientras asediamos aquí a Tonala una red de soterfugio en en mis tecas por ejemplo fijaros cada vez somos más grandecitos cada vez más grandecitos vamos a convertir a nuestra religión también y nada pues a esperar a terminar el asedio este de aquí y podemos seguir atacando yo diría a purepecas y Jalisco pues por qué no podemos enlazar guerras vamos a vamos a enlazar guerras a romper tregua tengo tregua con ellos con purepecas hasta cuándo hasta el 61 hasta noviembre de este año vale pues nada no es peor hasta noviembre de este año y les ataco por cierto puedo crear más tropas no no voy a crear más porque con los mercenarios ya estoy al límite pero bueno así voy ahorrando un poquito solo que nunca me viene mal pues nada voy a enlazar guerras tal que pueda en noviembre de este año ataco a purepecas y a Jalisco y vamos comiéndonos todo este área de centroamérica rápidamente y con ello pues vamos vamos a hacernos fuertes rápido por lo que pueda pasar España es que se va a hacer muy fuerte también claro va a acabar con toda esta gente aquí no va a haber nadie que le plante cara y fijaros con Inglaterra que se han comido a Francia madre mía con Inglaterra que se ha comido todo Francia y Austria se ha comido Borgoña entero madre mía Gran Bretaña sí que está fuerte la verdad que me gustaría llevarme bien con Gran Bretaña que solamente sea enemigo de España de Castilla ah pues no no es enemigo de España los enemigos de España son Austria Otomanos y Rusia Austria Otomanos y Rusia pues estaría bien llevarse bien con Austria y aliarme con ellos pues no se quieren aliar conmigo por supuesto que no se quieren aliar con el Azteca actualmente bueno pues que le vamos a hacer por cierto puedo formar México por aquí no de momento no quizás en el futuro vale idea puedo coger la idea militar la idea militar la idea militar o esperarme no me va a esperar la tecnología militar mejor me va a esperar la tecnología militar porque no puedo estar detrás de España en tecnología militar estoy en 12 bueno tengo la misma tecnología militar que España así que por no quedarme detrás va a esperarme ir subiendo tecnología militar para estar siempre la misma tecnología militar que España vale a ver si llegamos a 20 aquí hacemos en Teochitlán una reclamación y empezamos a pedir paz aquí y a enlazar guerras la próxima guerra contra Jalisco y contra Purepecas que va a prepararme aquí ya para invadir sus territorios vale en tal que llegue a 20 de esto se va a enfadar bastante Nueva España pero bueno lo que hay y todos los todos los de alrededor cuando cuando empieza a comerme todo claro vale inventamos reclamación en Teochitlán lo quitamos pedimos paz a Tónala y con ello declaramos la guerra a Purepecas vale quitamos todo el territorio bueno mientras sea Nueva España y no sea España creo que está bien espero que si me ataca Nueva España no venga a España con ellos a reventarme así que pues le pedimos todo el territorio todo el dinero y hacer núcleo madre mía eso sí me va a gastar un montón de poder administrativo ahora en esto menos mal que tengo el foco ahí en poder administrativo me va a gastar un montón vale vamos a ver vamos a confiscar tierras ahora que puedo vale vamos a acabar con esos rebeldes vamos a acabar con ellos vamos a convocar una dieta también a ver la propuesta creo tener una iglesia entre Loloapán va a salir a 2 que 3 venga tener una iglesia entre Loloapán ¿por qué no? ¿dónde está Loloapán? aquí una iglesia aquí tengo dinero así que me la puedo permitir vale acceso militar no le vamos a dar vamos a convertir aquí al catolicismo destruir templos ganamos 3 con 30 educados vale nada tregua terminó con pure pecas pues nada eso voy a atacarles pero ya atacarles pero ya voy a recuperar estos territorios y vamos a por ellos recupero estos territorios y vamos a por ellos directamente y nada pues esto es ir enlazando guerras y hacernos con el control de todo Centroamérica rápidamente para ser fuertes y poderosos vamos a ver si puedo bajar autonomía de algún sitio si vamos a ir bajando autonomías también mientras podamos para ganar matinerito y vamos vamos a atacar vamos a atacar a pure pecas alianza yocotan no si te va a reventar yocotan te va a reventar yocotan mira pure pecas acaba de salir el día del juicio final vale vamos a atacarles viene en tolapanecas y viene Jalisco pues vamos ah no Jalisco no viene Jalisco no viene no se atreven pues nada entonces si no se atreve Jalisco le va a hacer una red de espionaje para atacarles ahora por separado a ellos vale pues nada vamos a por pure pecas y a por tlapanecas vale vamos a empezar a asediar por aquí vamos a usar a los mercenarios para hacer las batallas para no perder soldadesca porque ya poco a poco nos vamos recuperando soldadesca ya tenemos 6.500 soldadesca así que ni tan mal nos vamos recuperando soldadesca cosa que me que me mola y me alegra ay que están allí vamos para allá vamos a por ellos estamos contra pure pecas colima mezcalero y tlapanecas bueno estamos contra bastante gente aún así vamos a poder contra todos ellos vale vamos a ver a quien le puedo pedir paz por separado a ninguno porque son todos vasallos de pure pecas parece ser pues nada vamos a reventar para el de pure pecas aquí lo pillamos vamos a hacer las batallas con los mercenarios por lo que os digo por no perder soldadesca y recuperando soldadesca que me hace falta hemos obtenido núcleos provinciales ahora pues más poder administrativo que vamos a gastar en hacer todos los estados y demás vamos a ir haciendo estados y núcleos y a seguir convirtiendo al catolicismo vale vamos a luchar contra los calapanecas y esto de que nivel es esta fortaleza nivel 3 vale pues vamos a coger a estos los vamos a dividir y vamos a llevar uno para acá otro para acá y vamos a ir asediando esto para que no hagan más ejército los pure pecas de hecho seguramente iban a hacer el ejército así que bueno los mercenarios como digo los usamos para ir reventando los ejércitos enemigos vale predicador influyente enviarlo a roma ganar influencia papal o prestigio pues necesito prestigio así que vamos a ganar prestigio porque influencia papal en breve ya puedo subir esta habilidad con 90 de influencia papal y tengo 84 así que en breves vale otra victoria por ahí eh a quien asediamos asediamos a mescalero o que asediamos a mescalero o asediamos a ¿por qué no me sale me había equivocado a colima también vamos a ir asediando a colima venga vamos para allá asediando a colima que tienen fortaleza de nivel 2 y nivel 1 vale pues nada entonces la de nivel 1 ¿cuál es? es colima ah sí vale la de nivel 1 que vayan estos ah no pueden pues nada pues a esperar vale uy mira ya están creando aquí tropas los pure pecas vamos a por ellos vale se me han escapado bueno son 2000 tropas que son un poco molestas pero no mucho de hecho las puedo pillar aquí vamos a pillarlas ahí y los trapánicas van a ser también un dolor de cabeza vale vamos a juntarnos aquí se están quedando sin soldados estos mercenarios ya se están quedando sin soldados los pobres mercenarios estos vamos a usarlos para ir asediando y poco más vale hemos terminado el asedio este vamos a ir a asediar a los trapánicas a asediar porque a luchar contra ellos no o bueno vamos a asediar tocoman y con los mercenarios vamos a luchar contra los trapánicas a ver cuando llegamos aquí ahí nos salimos con los otros y nos vamos a luchar contra los trapánicas pero bueno que se me había pasado este territorio vamos a asediarlo que si no crean más ejércitos los purépecas vale vale nos estamos expandiendo bastante rápido como veis nos estamos haciendo con el control de centroamérica poco a poco seguimos colonizando por aquí estamos tardando pero bueno poco a poco no hay prisa no hay prisa y vamos ahora por los trapánicas con versión exitosa seguimos convirtiendo el cristianismo y por aquí vamos para allá a ir asediando a los trapánicas vale esta guerra la vamos a ganar también bastante sencillo sencillamente como todas las guerras que vamos a ir haciendo por aquí porque le superamos como digo bastante en tecnología a todos los países de esta zona así que pues nada ir ganando guerras por aquí pidiendo paces ir comiéndonos todo el territorio que podamos y haciéndonos poderosos bastante lo más rápido que podamos vamos a atacar aquí que hay muchísimas tropas de trapánicas colima y purepecas aquí hay una mezcla buena pero bueno como le superamos la tecnología militar le reventamos y además esto perder soldadesca no vamos a perder porque son mercenarios de hecho ya tenemos 7800 soldadesca poco a poco nos vamos recuperando en cuanto a soldadesca nuestro máximo es 20.000 5.000 25.000 compañeros de mercenarios tienen poca soldadesca lo sé es lo que hay bueno estamos ya asediando a trapánicas perfecto y espero que estas tropas enemigas no me empiecen a asediar a mí me molesten mucho vale una revuelta ¿dónde? allí vale pues tendremos que ir a por esa revuelta pero antes vamos a asediar Tlapanek aquí que es una fortaleza nivel 1 que no tardará mucho en terminar el asedio uy se nos ha muerto un consejero el administrativo venga vamos a coger uno que nos quite inflación no tenemos a ninguno ni a uno que nos quite disturbio por ejemplo porque ahora va a haber mucho disturbio al conquistar tantas provincias de una ahora vamos a tener una barbaridad rebeldes por todos lados es lo que vamos a tener ahora huerta paz de purepeca no te la voy a dar te voy a conquistar entero todo lo que pueda a tus aliados y a ti vale pues si me están molestando aquí me están asediando territorios están molestando bastante asediando mi territorio y mi mercenario van a tardar bastante en asediar esto bueno podemos vivir con ello no no purepeca no puedes recuperar territorio porque porque si no vas a crear ejército y eso no me interesa ahí estamos mira hemos terminado el asedio este ya vamos a asediar colima porque quiero todo el territorio este para mi no quiero dejarme nada sin sin quedarme para mi voy a ser un poco avaricioso espero que no espero que no tenga repercusiones negativas una de las repercusiones negativas va a ser todos los rebeldes que me van a salir instantáneamente van a empezar a salir rebeldes por todos lados voy a tener que ir a por esas 9000 rebeldes con estos voy a tener que ir voy a poner un líder aquí voy a contratar a uno a ver pim pam vale me ha salido bueno buen líder fijaros ahora pues me van a empezar a salir rebeldes por todos lados eso va a ser un problema conversiones exitosas y nada encargarnos de todos los rebeldes que nos vayan saliendo que no van a ser pocos ya lo digo yo seguimos convirtiendo esta escala vamos a por estos rebeldes también mientras tenemos otra serie a la tralapaneca y a y a colima por 30 euros más población venga vale aquí me he quedado sin tropas suficientes para seguir asediando atlapanecas bueno se ha quedado al 7% vale colonia autosuficiente perfecto vamos a seguir colonizando pues guachichil vamos a enviar colono ahí ah no tengo provincia adyacente porque pame no es mi colonia todavía ah pues lo enviamos a pame verdad que está creciendo muy lento pame porque no tenemos colono ahí vale en México tener un campamento militar inflación inferior a 5 no va a pasar otra escala nada tener un campamento militar en México puede llegar a pasar es lo más fácil que pase vale vamos a recuperar esta provincia que nos han asedado por aquí y ahora vamos a ayudar al asedio de Tlapanecas de Tlapanec ganar 20 tradición republicana y perder poderes no bueno si venga vamos a ayudar al asedio de Tlapanec y Colima está a punto de caer y que me faltaría me faltaría asediar aquí a los mezcaleros estos que de hecho ni me interesa mucho en esa provincia de ahí tampoco es que me interese tanto vamos a seguir convirtiendo al catolicismo por aquí el asedio de Colima terminado perfecto y pues ha sido ha sido mezcalero no no mezcalero no voy a asediar de momento vale uy ya puedo construir redes de Suterfugio por aquí vamos a inventar reclamación ensayultecas y si me espera un poco más puedo hacer otra reclamación ahí así me costa más barato luego hacerlo núcleo perfecto vale pues en Jalisco reclamaciones hechas ahora vamos a hacerlas en mis tecas en mis tecas listo ya los puedo quitar a los diplomáticos de ahí y puedo hacer más reclamaciones pues las próximas reclamaciones me gustaría que fuesen pues pues en Yocotán en Yocotán creo que no le puedo hacer reclamaciones no porque no son vecinos míos todavía en Guamart en Guamart si le puedo hacer reclamación así que vamos a ello vale vamos a esperar a que termine el asedio de Tlapanek y pedimos vamos a hacer una reforma gubernamental más poder comercial global más capacidad de gobierno o mantenimiento de estado menos menos mantenimiento de estado más dinero para nosotros vale vamos de hecho a crear más estados que esto comba perfecto con lo que acabamos de coger el combo vale podemos mejorar tecnología diplomática pues vamos más eficiencia comercial vamos a ello ha sido Tlapanek terminado con lo que podemos pedir paz pues vamos a pedir paz vamos a ir pidiendo paz venga todo lo que podamos así me quedo contra Tlapanek quedo contra Tlapanek ¿verdad? hay y 40 euros vale más territorios para nosotros más núcleos que tenemos que hacer me va a quedar sin poder administrativo menos mal que tengo el foco ahí en poder administrativo siguientes los mixtecas los mixtecas Teochitlán y Jalisco vamos a ver aquí en atacamos primero mixtecas aliados con Tlapanek Chascala y Chorty Jalisco aliados con Tlapanek y Teochitlán con Tlapanek vamos a ver si ataco a mis tecas ¿quién viene? Tlapanek Chascala y Chorty perfecto me como un montón de una atacando a mis tecas atacando a Jalisco me como solo a Tlapanek Chascala tengo otra hueco con ellos atacando a Teochitlán pues solo a Tlapanek pues lo mejor a los que puedo atacar es a mis tecas así que vamos a declararles directamente sin pensar no lo demasiado tomar mis tecas no puedo porque no tengo diplomáticos ah viene en un día el diplomático vale ahora podemos atacar a mis tecas pues la atacamos atacamos sin pensar no lo demasiado ahí está ahora hemos entrado de nuevo en guerra pues contra Colima contra Tlapanek contra Chascala y contra todo el mundo aquí bueno pues nada estos que se encarguen de asidiar Colima de nuevo y estos que se encarguen de luchar contra los ejércitos de mis tecas y contra todos los ejércitos que se vayan encontrando así que nada bueno lo vamos a ir dejando por aquí continuaremos con la conquista de todo Centroamérica en los próximos episodios de momento vamos bastante rápido como veis nos estamos volviendo bastante poderosos y grandes no sé si será suficiente para enfrentarnos a Nueva España que es más grande todavía que yo pero bueno poco a poco nos vamos haciendo más grandes por aquí por la zona y demás vamos a ver podemos coger un bonus de estos más impacto bloqueo no coste de marcadores de guerra contra otras religiones eso no estaría mal más disciplina mercenaria también estaría bien pues más disciplina mercenaria venga más disciplina mercenaria ya que estoy usando los mercenarios venga vamos a cogernos la disciplina mercenaria y como digo pues nada seguiremos expandiéndonos todo Centroamérica que me quiero hacer todo esto todo esto para mí todo Centroamérica así que Yoko Tan va a costar un poquito más pero no te creas que mucho más y estar lo suficientemente fuerte para defendernos de nueva España en el futuro así que lo vamos a ir dejando por aquí continuaremos pues nada en el siguiente episodio así que nada pues si os está gustando podéis dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un comentario y nos vemos